En esta esquina de la carrera 82 con calle 95 del barrio Miramar, un grupo de personas compartían un local comercial. Cerca de la medianoche, un hombre armado llegó al sitio, discutió con una pareja y arremetió a tiros contra ellos. Una persona murió y dos más resultaron heridas. Aunque los vecinos del sector no se atreven a hablar ante cámaras, la Mesa de Derechos Humanos de Medellín dice que están atemorizados, porque en la última semana han sido asesinadas dos personas más en Kennedy, en la misma Comuna 6. La comunidad está muy preocupada porque ya no es el único hecho que pasa, sino que son varios en la zona 6 de la Comuna de Medellín. Las primeras versiones de autoridades y testigos dicen que el enfrentamiento se originó porque el agresor llegó a reclamarle a su novia y quienes la acompañaban intentaron defenderla. El temor de la comunidad es porque en septiembre de 2010, durante la celebración de Amor y Amistad, en ese mismo lugar, una balacera dejó cinco muertos y ocho heridos. Hoy se aumenta debido a que ya ha habido un homicidio en Miramar, otros dos en Kennedy, que esto puede poner en riesgo el supuesto pacto de los combos que hay en el sector. Precisamente las autoridades negaron hoy que la balacera de anoche obedezca una retaliación por la condena dictada recientemente contra dos hombres responsables de la masacre de hace tres años.